Luego de que el 7 de junio fuera notificado a la Secretaría de Salud de Medellín un nuevo caso de coronavirus en una mujer que trabaja en una carnicería en el sector 8 de la Plaza Minorista, se procedió a la toma de 35 pruebas y al posterior aislamiento de las personas que tuvieron contacto con la mujer. A la fecha del 14 de junio tenemos ya 11 casos confirmados en el sector 8, razón por la cual la Secretaría de Salud de Medellín a través de acto administrativo resuelve determinar el cierre del sector 8 de carnicerías de la Plaza Minorista con el fin de controlar este nuevo brote que implica un riesgo epidemiológico tanto para los comerciantes como para los clientes. En ese sentido, durante los próximos 14 días los establecimientos ubicados en el sector 8 de la Plaza de Mercado deberán permanecer cerrados mientras se realiza la desinfección del lugar. El resto de sectores podrán continuar abiertos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Cada dos horas nuestros compañeros contabilizan a la gente para pasar un informe, se mira cuánta gente ha salido, cuánta gente ha ingresado, cuando toca de pronto parar el ingreso, se para el ingreso para poder no pasar el aforo que nos exige la Secretaría de Salud. Sin embargo, el temor de que las puertas de la plaza vuelvan a ser cerradas por cuenta del nuevo brote del virus se hace más latente para los comerciantes del lugar como Josefina, quien asegura de ocurrir esto no tendría otra opción que volver a la calle. La gente de hambre no se deja morir, tiran para la calle. ¿Y qué van a hacer con este gentil en la calle? Ponga a pensar usted, es la vuelta. Según la alcaldía, debido a sus condiciones de salud, los pacientes son atendidos en sus domicilios.